¡Suscríbete al canal! ¿Sabía usted que el símbolo por excelencia de la ecología puede ser dañino para el medio ambiente? En realidad, resulta irónico descubrir que las formas de color verde, símbolo del diseño sostenible, sea uno de los colores más difíciles de obtener utilizándose frecuentemente sustancias tóxicas para su fabricación. Sin embargo, un informe que hace el químico alemán Michael Braungart de New York Times explica que teñir el plástico de verde o imprimir tinta verde sobre el papel es inevitablemente contaminante. El coautor del libro sobre diseño sostenible Cradle to Cradle, Braungart, explica que el verde es un color tan difícil de obtener que muchas veces se usan sustancias dañinas para estabilizarlo. Así, plásticos y papeles verdes no pueden ser reciclados de forma segura, pues pueden contaminar todo aquello con lo que estén en contacto. En el blog Ecoloyal Blog, Alice Rauston cita algunos ejemplos tales como el pigmento verde 7, el tipo de verde más usado, es un pigmento orgánico pero contiene cloro. El pigmento verde 36 incluye átomos de bromuro y cloro, mientras que el pigmento verde 50 tiene cobalto, titanio, níquel y óxido de zinc. El artículo expresa que muchas pinturas y papeles pintados verdes muy populares en los siglos XVIII y XIX contenían arsénico. Aparentemente, una de estas pinturas, el verde de Schill, inventado en Suecia en la década de 1770, es considerado por algunos historiadores la causa de la muerte de Napoleón Bonaparte en 1821, pues un papel con este color cubría su húmeda celda en la isla de Santa Elena. Incluso hoy en día, a pesar de todos los avances en tecnología de color, la producción de colorantes y pigmentos verdes sigue siendo problemática. La obtención de los tonos de verde artificial es siempre difícil y a menudo es algo inquietante en el resultado, expresa la diseñadora de producto neerlandesa Hella Jongerius. ¿Quién lo diría? Un color tan significativo en el cuidado del planeta es poco ecológico.